Hola, me llamo Samira Ned y muy pronto vamos a estar aquí haciendo un periodista para la televisión. Yo estoy grabando. ¿Qué nos numeramos? Uno, dos, tres, ¿quién es cuatro? Yo soy nueve. Tú sí. Yo soy nueve. ¿Dónde estabas tú al día del terremoto? Estaba en mi casa con mi tío. ¿A dónde estabas tú? Yo estaba en la unidad plaza cuando me ponía el terremoto. ¿Y qué estabas haciendo? Y venía para mi casa, veía como los patas se movían así, las calles como volan. Estaba viendo televisión. ¿Y qué hiciste cuando sentiste? Salí corriendo. ¿Qué? Se movía la casa. Comenzó a moverse todo, las cosas se caían. Una vez que terminó el terremoto, tocó salir a hacer una inspección en toda la ciudad para ver qué sitios estaban bien perjudicados. ¿Cómo pasó el terremoto? Al ver la sensación de que mis nietos todos estaban conmigo abajo y uno, incluso uno, se quedó arriba en el segundo piso. El terremoto lo pasamos bastante difícil, una casa me iba cayendo encima. Y ustedes mediante eso, mediante que vivieron su casa destruida, ¿dónde se instalaron? La noche pasamos aquí abajo con todos los vecinos a la intemperie, pero con sustos. Y desde ese entonces estamos durmiendo aquí abajo, en carpa. La noche pasamos aquí abajo con todos los vecinos a la intemperie. Aquí está el banco que lo destruyeron. Miren toda la tierra que se sale. Lo que me preocupa es toda esta gente que hay aquí, que hay en otros sitios, a ver si pronto pueden volver a sus casas, que no tienen casa. Aquí, bueno, no es como estar en mi casa, pero sí, después que tenga un techo, como cubrirme de la lluvia. Sí, estoy bien, gracias a Dios, aquí. Esta cosa vivió mi primo. ¿Y ustedes dónde son? ¿Aquí de María? De San Roque y de La Equitativa. Este es el hermoso albergue Montufo. Hay muchas casas para vivir. Tres, cuatro, cinco... Esa es mi casa, la que está ahí. ¿Cuál? ¿Esa de ahí? Sí. Aquí es el comedor. Al principio sí estábamos nerviosos, pero ya ahorita nos hemos acostumbrado a la réplica. Dice uno, estamos como preparados ya para estar soportando. Ayer estaba sentado en mi habitación y de repente nada, ni me levanté. ¿Cuál es la reacción ante las réplicas? Estar tranquilos más que todo y en un lugar seguro. Y controlar a la gente de que no se desespere para que no vayan a haber más accidentes. Hoy aquí están los niños, los reunimos ahí, ahí los quedamos todos unidos ahí para... Lo más importante es estar en familia, estar unidos. Claro, claro. Estar re tranquilos. ¿Y dónde están todas las gente? Aquí nomás. ¿Y tu mami? Allá. ¿Se fue a trabajar? Sí. ¿Y tu hermana? También. Ahí era mi escuela. Al frente había un palo de mango. Y aquí estaban todos los grados. Aquí había cementos de aquí. ¿Qué había? Cementos. ¿Todo esto era cemento? Sí. Todo. Todo. Todo era cemento. Todo. Mira, aquí era el palo de mango. En este lugar. A nomás a casillas. Aquí. Sí, aquí era el palo de mango. Aquí. Aquí vino a una compañera y yo iba acá. El que más jugaba era aquí. Antes no había todas estas casas. ¿Te gusta más ahora o te gustaba más antes? Ahora y ahora. Puedo hacer actividades. Puedo pintar. Un, dos, tres. ¡Puedo tenar esta pelota! ¡Puedo tener esta pelota! ¡Yo la tengo! Tener tranquilidad a los niños y seguir adelante, estudiar, los negocios, que eso es lo que, para que venga el turismo. Yo lucho por ellos, subiendo un viajecito de agua, pasando alguna alimentación, para que la familia progrese hasta que podamos seguir adelante. Trabajo, habiendo trabajo, creo que hay todo, ¿no es cierto? Con la unión de la gente y el apoyo de nosotros, poniendo nuestro granito de arena, así vamos a salir. Gracias por ver el video.